JUEVES DE LA SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA PRIMERA LECTURA Jeremías 17, 5 a 10 Esto dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón. Será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Cuando llegue el calor, no lo sentirá y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón, para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios Evangelio Lucas 16, 19 a 31 En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las obras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego, entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, No, Padre Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Reflexión. Una de las razones por las que esta historia es tan poderosa es por el claro contraste descriptivo entre el hombre rico y Lázaro. El contraste no sólo se ve en el pasaje anterior, sino también en el resultado final de cada una de sus vidas. En el primer contraste, la vida del hombre rico parece mucho más deseable, al menos superficialmente. Es rico, tiene una casa donde vivir, viste ropa fina y come suntuosamente todos los días. En cambio, Lázaro es pobre, no tiene casa, no tiene comida, está cubierto de llagas y hasta soporta la humillación de los perros que le lamen las heridas. ¿Cuál de estas personas preferiría ser? Antes de responder esa pregunta, considere el segundo contraste. Cuando ambos mueren, experimentan destinos eternos muy diferentes. Cuando el pobre murió, fue llevado por los ángeles. Y cuando el hombre rico murió, se fue al inframundo, donde reinaba un tormento continuo. De nuevo, ¿cuál de estas personas preferiría ser? Una de las realidades más seductoras y engañosas de la vida es el atractivo de las riquezas, el lujo y las cosas buenas de la vida. Aunque el mundo material no es malo en sí mismo, conlleva una gran tentación. De hecho, de esta historia y de muchas otras enseñanzas de Jesús sobre este tema se desprende claramente que no se puede ignorar el atractivo de las riquezas y su efecto en el alma. Los que son ricos en las cosas de este mundo a menudo se ven tentados a vivir para sí mismos en lugar de vivir para los demás. Cuando uno tiene todas las comodidades que este mundo tiene para ofrecer, es fácil simplemente disfrutarlas sin preocuparse por los demás. Y ese es claramente el contraste tácito entre estos dos hombres. Aunque pobre, está claro que Lázaro es rico en las cosas que importan en la vida. Esto se evidencia en su recompensa eterna. Está claro que en su pobreza material era rico en caridad. El hombre que era rico en las cosas de este mundo era claramente pobre en caridad y, por tanto, al perder la vida física, no tenía nada que llevarse consigo. Sin mérito eterno. Ninguna caridad. Nada. Reflexiona hoy sobre lo que deseas en la vida. Con demasiada frecuencia, los engaños de la riqueza material y las posesiones mundanas dominan nuestros deseos. De hecho, incluso aquellos que tienen poco pueden fácilmente consumirse por estos deseos poco saludables. Procure, en cambio, desear sólo lo que es eterno. Deseo el amor a Dios y el amor al prójimo. Haga de éste su único objetivo en la vida y usted también será llevado por los ángeles cuando su vida esté completa. Mi señor de las verdaderas riquezas, tú elegiste ser pobre en este mundo como señal para nosotros de que las verdaderas riquezas no vienen con la riqueza material sino con el amor. Ayúdame a amarte, Dios mío, con todo mi ser y a amar a los demás como tú los amas. Que pueda ser lo suficientemente sabio como para hacer de las riquezas espirituales mi única meta en la vida, de modo que estas riquezas sean disfrutadas por toda la eternidad. Jesús, en ti confío.